El escritor Doblas Martín nos sumerge en la ciudad de Londres, de la mano de su protagonista, un joven el cual, hastiado y desencantado de su vida, decide refugiarse en la capital de la vieja Albion. En el camino compra una libreta en la que poder desprenderse del dolor que le ha obligado abandonarlo todo. Libreta que 20 años después caerá en las manos de alguien, impactando en su vida de forma inesperada. Libreta que 20 años después caerá en las manos de alguien, impactando en su vida, decide refugiarse en su vida, decide refugiarse en la ciudad de Londres,